Miren, agarré unas barritas de estas de piña y otras de... ah no creo que fueron dos de piña Y también agarré estas barritas, esas son para mi bebé Y ese champú que la verdad me gusta un montón es el Vive de L'Oreal Me encanta un montón ese champú Y agarré un chocomilcal cetose y ese aceite cristal, ese es de mis favoritos Me gusta mucho utilizar el aceite que no tenga nada de sabor Porque hay unos que siento que tienen un poquitito de sabor Y mi esposo agarró estos gator, que yo también me los tomo y hasta mi bebé Y ese es para el baño de pinol, huelen súper rico Yo agarré uno de color azul y uno rosita Y también agarré ese mole, ese mole yo creo que tengo pensado hacerlo para la otra semana Y mermelada porque a mi esposo y a mi bebé le gusta que le ponga mermelada en sus hot cakes Y mi esposo estuvo buscando un desodorante bueno Y dice que le gustó ese y huele delicioso para que le digan a sus esposos Y para mi esposo chiles jalapeños, estaba buscando en rajas pero no había Y había solamente así entero Y pues así lo agarré, un chile valentina Ya ven que yo no como nada de chile pero a mi esposo sí le gusta echarle picante a las comidas Una latita de ensalada para mi atún Unas tortillas porque quiero hacer unas burritas Y también ya saben mi jamón ese que me gusta un montón Ese me encanta comprarla, trae 28 rebanadas y cuesta como 30 pesos Y estuvimos agarrando dos paquetes de Yakul Para darle a mi bebé y pues también nosotros tomamos uno que otro Yakul Y estuve agarrando ahora este jabón Roma Este es de 2 kilos, yo creo que me va a rendir bastante tiempo Me gusta mucho este porque siento que si hace espumita Y mi esposo estuvo agarrando ese aromatizante para la barbería Olía delicioso, es como el que ya tenemos pero este es en color negro Y estuve agarrando un suavitel grande A mi me gusta el del azulito porque huele bonito Y estuve agarrando esos dos tés que son de mi mamá y uno de mi abuelita Y el de manzanilla es mío Y también estuve agarrando el cereal chicas Ese que me encanta muchísimo para desayunar Y estuve agarrando mi pan para mi integral Multigrano, mi esposo quiso del otro para su sándwich A él no le gusta el pan integral Y ya si algún lujito, eso no es de la despensa Mi esposo estuvo agarrando ese platito para mi bebé Un vasito, ese está bien bonito, se me hizo muy lindo Y estuve agarrando dos sopas de espagueti Y mi yogur griego que no puede faltarme Tenía mucho que no lo compraba pero se me antojó Y mi esposo agarró como cinco lechitas de esas para mi bebé Salecita Y mi esposo agarró unos roles Que son una delicia Pero yo no como nada de eso Pero es una tentación que me pone Y también estuve agarrando esas barritas de mora Y mi esposo agarró galletas de arcoiris para él y para mi bebé Y estuve agarrando yo pan tostado Pan tostado yo Pan molido porque voy a hacer unos camarones Y los quiero empanizar Un juguito Una maruchan Para mi esposo, chicas, a mí no me gustan las maruchan Y ese vanish porque a veces le suele caer como comida a las sillas Y ya ven que mis sillas son blancas Y con ese se desmancha súper, súper bien Y agarré ese point en color rosita Huele delicioso Se los recomiendo Un atún porque ya tenía otros dos ahí Y quiero hacer unas gorditas o tortitas de atún A mi esposo se la antojó Y papel, ya saben Ese papel servilleta No puede faltar Ya agarré un paquete de jabón de lirio Me encanta el jabón de lirio, chicas Me gusta muchísimo Y este tiene cinco barritas Creo que costó como 40 pesos Estuvo súper bien Y también estuve agarrando ese cloro que huele a limón Una delicia Y está este grande el botecito Y estuve agarrando ese papel para el baño Pero ya ven que los papeles normalmente tienen como un huequito Ese no Ese también tiene papel adentro Y también estuve agarrando, chicas Mi mascarilla para el cabello Ahora la cambié En vez de aguacate Lo agarré de banana Porque son muy buenas esas mascarillas para el cabello Y ya saben Mi leche que no puede faltar Este ahora estuvo también en 149 pesos Y el rollo estuvo en 89 pesos Ok Mi mascarilla para el cabello Creo que costó como 80 pesos Y mi esposo agarrando también papitas Y mi esposo le agarró esa playerita a mi bebé Que le gustó Y creo que le costó como A ver, déjeme ver Ahí mostré el precio 129 pesos Estuvo económica Y está perfectamente para ahorita Que está haciendo como frío Pero no tanto Y mi esposo agarró también ese vaso El vasito es un Un lujito que mi esposo se quiso Dar También estuvo agarrando el vasito de crema Pues todo 18 pesos Esos danoninos Y esos juguitos Esas lechitas que a mi bebé le gustan un montón Mi esposo estuvo también agarrando esos juguitos No sé que sean Agarró dos ¿Dos por diez? Y aquí le estaba mostrando otra vez No sé El jabón Que es marca Roma Y mi esposo se quiso agarrar esta chiquita Porque ya no tenía ¿Eh? ¿Ahora haces tres? Y pues bueno chicas Aquí ese creo que costó como 70 pesos más o menos Mi cereal costó como 55 Los tés costaron Ese me costó 18 Los otros me costaron 33 La maruchan Me costó como 20 pesos Este Las galletas Esas que están ahí Las arcoíris Creo que le costaron a mi esposo Como 30 Y las sopitas Me costaron en 15 pesos Cada una Si no mal recuerdo Pero sí creo que me costaron 15 pesos Y pues sí chicas Esto es lo que compramos Ah mi juguito Boeing Ese me costó Como 13 pesitos Y también chicas Ahí estaba mi esposo Este Haciendo algunas cuentas Que tenía que hacer Y de esos Mi esposo agarró dos Y le costaron Creo que 15 pesos cada uno Y pues también Agarró Unos Flanes Que están por ahí Que ustedes los van a alcanzar A ver Agarró Un paquete Que traía Cuatro Traía perdón Ocho flanes Y también Le agarró Un pedazo De Pastel A mi bebé Chiquito Porque siempre nos anda pidiendo pastel Siempre quieren traer la tentación A la casa Y el pan Costó 55 El Boeing Me costó 32 32 32 Pesitos Y el pastel Le costó Como 28 O 30 pesos La rebanada De pastel Por ahí les estoy enseñando Las lechitas Que le agarró Mi esposo A mi bebé Le agarró Como unas 6 lechitas Yo le agarré Yo le agarré Ese juguito Casi ya no le estoy dando jugo Pura agua fresca Y ahí está otro Nomás le agarré Creo que dos Porque ya tenía aquí en la casa Otros Y nomás le agarré Esos dos Y ahí está el pastel Se veía bien delicioso Chicas Pero todavía no lo abrimos Y el atún Me costó Como Ay no me acuerdo Muy bien También agarré Ese jugo del valle Porque a veces Mi esposo Se le toja Y pues a él Si le doy Ese me costó 28 pesos Ok Las barritas No me acuerdo Cuánto me costaron Para que les miento Ahí les vuelvo A enseñar El cloro Es que les volví A grabar Porque no me acordaba Si les había grabado todo Pero sí Las papitas Mi esposo Las agarró No sé cuántas A cuántos Se lo dieron Pero el chiste Que nos gastamos Más o menos Dejen Busco el papelito Para decirles Cuántos Nos gastamos En realidad Bueno chicas Ya agarré el papelito Y nos gastamos 2,579 pesos En total De todo esto Claramente Como los vas Hay un vasito Un platito Y unas cositas Que esos ya van En extra Como un lujito Que nos damos Pero pues también Entra Ahí Y eso es lo que yo me gasto Más aparte En la semana Yo compro Que tortillas Azúcar Para el agua Y pues La fruta La carne Las verduras Eso ya es Aparte Pónganle que me gasté Unos Mil pesos Más en la carne Y todo eso Entonces son como Tres mil Casi cuatro mil pesos Pero obviamente Esa despensa Nada más La hago cada mes Y ya lo de la carne Y lo otro Si lo hago cada semana ¿Ok? Para que se den Como una idea De lo que yo Más o menos Me gasto Como a la semana Me gasto Dos mil quinientos Y ya al mes Con esa despensa Me gasto A veces Como dos mil pesos Más o menitos Ya cuando no compramos Cosas que no ocupamos Pues sí chicas Eso es más o menos Lo que yo me gasto Este Al mes Y ya en la semana Como les explicaba Ahí Pues yo compro Verdura Carne Fruta No sé Eso lo compro Cada semana Y pónganle Que me gasto Dos mil quinientos Pesos cada semana Y ya lo demás Ya es una despensa Pues que vamos Nosotros Algo al mar Y la compramos Como cada mes Entonces Pues sí chicas Yo me gasté Creo que Ay no me acuerdo Cuanto les dije Pero sí chicas Eso fuimos Ayer Ya al ratito Pues vamos a acomodar Todo Y pues Espero que les sirva Este videito Chicas Que me regalen Un hermoso Like Se suscriban A mi canal Y me dejen saber Aquí en los comentarios Este Si ustedes También hacen Su despensa Quincenal Más o menos Cuanto se gastan Como se organizan Para Este También darnos una idea Y ayudarnos Entre nosotras Yo este Como les digo Yo me organizo De esa manera Y a mi me ha funcionado Muy bien Porque yo Esa despensa A mi me suele durar Bastante tiempo Y así ya no gasto Dinero Más dinero Entre semana Porque aquí ya tenemos Que juguitos Que alguna galletita Que pues Alguna cosita Que yo voy ocupando Ya la tengo aquí Y ya no gasto Más dinero Y pues Eso siento que Se me hace como Una ayudita Y así es como Yo organizo Mi dinero Ya este Pues Ya cada mes Pues vamos Y volvemos A surtirnos De las cosas Más necesarias Que ocupamos Porque póngale Que el jabón Como yo lavo Solamente una vez A la semana Que viene siendo Los viernes O jueves Yo me organizo Súper bien Para lavar Solamente un día Para no estar Este Prendiendo Y prendiendo Digo De esa manera Me funciona Súper bien Ya cuando Se me suele acabar Algo Pero el jabón Y el suavitel Todo eso Me dura Bastante tiempo Entonces Casi nunca Vuelvo A comprar las cosas Ya hasta El próximo mes Y pues Como les digo Espero que les haya gustado Que les haya servido La manera De como es que yo Me organizo Y si les gustó Déjenmelo saber En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Bye Y gracias por estar Aquí conmigo Y ver los videos Bye